...dentro del denominado Plan UR, que abarca a casi 18.000 familias que podrán acceder a ciertos beneficios. Esta iniciativa deriva de una ley que ya se votó hace unos meses atrás, que atendió el reclamo justamente de larga data que un grupo de deudores en unidades reajustables pedía facilidades para poder saldar sus créditos. Así que para profundizar en este tema vamos a recibir ahora a Klaus Mill, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué podemos adelantar de cómo viene siendo esta atención a las consultas que ha comenzado? Bueno, como tú bien dijiste, esta solución legal a las personas físicas deudoras denominadas así, que tienen un crédito en realidad en UR, el Banco Hipotecario, y que administra también ahora la Agencia Nacional de Vivienda, porque recordemos que todos esos créditos que estaban en el Banco Hipotecario ahora están exclusivamente en la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces, en cualquier consulta que tiene que realizar la persona, se tiene que dirigir hacia la agencia, en la Casa Central o sucursales. Este plan, bueno, plan UR, como se llama, como lo hemos denominado, se viene trabajando de una manera muy intensa, justamente, como teníamos establecido al 18 de octubre, dar los beneficios, era la fecha límite marcada por ley. Nosotros, como lo anunció el Ministro la semana pasada, se logró llegar antes, en donde ya tenemos identificados quienes extinguen los créditos, o sea, aquellas personas que tienen crédito de más de 40 años de antigüedad, o sea, que quiere decir que se tomaron el crédito, sea para la compra o refacción de vivienda, por menos de 80 mil dólares, antes del diciembre del 83, 31 de diciembre del 83, ahí se identificaron ya 1.636 familias, créditos, pero esto no es un número estático, sino que es un número dinámico y mes a mes van a seguir ingresando más familias a extinguir estos créditos. ¿Pero el filtro es que la deuda se haya tomado hasta diciembre del 83 y un crédito menor a 80 mil dólares? No solo ese, sino que también tenga pagos 110, tengan 110 pagos en los últimos años, y aunque ustedes no lo crean, ese es un valor, eso es un dato fundamental a tener en cuenta, ¿por qué? Porque los créditos tienen que estar al día, y aquellas personas que sientan o tengan esa idea de que entran en los 40 años, bueno, por favor, que no dejen de pasar esta oportunidad y que paguen, aunque sea, se acerquen a la agencia porque son factibles de entrar y de cancelar, pero si por X razón acumulan más de tres no pagos, o sea, tres cuotas sin pagas, no entran más en el beneficio. Y esta es una única oportunidad que les dio el Parlamento, que le dieron los legisladores justamente para acogerse al beneficio, y eso es un llamado que les hago a todas las familias que tengan ese crédito que es fundamental, porque es mes a mes. Entonces, entiendo entonces que, a ver si entendí bien, es quien tenga un crédito de más de 40 años y no tenga esos 110 pagos en los últimos 10 años, en la medida de que se ponga a tiro con eso, o sea, pagando, completando los 110 pagos de los últimos 10 años... Cancela el crédito. Ahí sí puede cancelar el crédito, nada más. Correcto. Bien, ¿cuáles son las otras opciones? ¿Cómo saber si tenés los 110 pagos? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés si tenés los 110 pagos? Bueno, te podés acercar a la agencia para consultar, a ver si llega a los 110 pagos. Si estando al día es fundamental, y a medida de que va pasando el tiempo, obviamente que aquellas personas que van completando los 110 pagos van cancelando. Y mes a mes van a ir cancelando muchos créditos, pero es importante... ¿Solo es presencial el trámite? ¿Hay que ir necesariamente físico? No, no, llamar al 17217 o por agenda web, ahí directamente les van a estar informando cómo es. Es importante también mencionar que la agencia hizo una campaña muy grande para que se asocien a una identificación digital, porque en definitiva ahí, en esa plataforma digital, es donde se le va a estar dando la información como si estuviera presencial. Entonces, ahí va a estar toda la información que la gente requiera. A medida que se van procesando los créditos, se van subiendo, digamos, y se van colgando a la página de la identificación digital. Ahí es importante porque cada usuario ingresa con su cédula de identidad, esa identificación digital es su cédula de identidad. Muy bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queda hecha el aviso para los interesados que entren a la web de la Agencia Nacional de Viviendas para poder ampliar la información en todo caso. Klaus Mil, presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien, nos tenemos que ir. Quedan con los compañeros del segundo tramo.